sean todos bienvenidos una vez más a su sección martes con philip k dick y el día de hoy tenemos real live adaptación de uno de sus cuentos o historias cortas que ya vimos anteriormente llamada pieza de exhibición o exhibit peace en inglés porque lo traigo por parte no sólo el título en este caso es distinto a la historia corta sino que la historia es diferente rápidamente el exhibit peace era un curador de museo muy fan de los años 50 si no mal recuerdo y por accidente encuentra un portal por así llamarlo que lo lleva a esa época entra entonces en la disyuntiva de si quedarse en su presente con todo el estrés laboral o irse a la época que tanto deseaba tiene un final lo twist por supuesto donde no todo termina tan bien como lo esperaba creo que lo menciona en la historia entonces la pueden ir a ver al final de este video se los voy a dejar en una tarjetita para que lo puedan ir a ver de una vez pero por ahora piensen en este en esta historia vamos a seguir a Sara una policía que sufrió al parecer por lo que nos dan a entender la muerte de muchos de sus compañeros del departamento y pues no le está yendo muy bien aparte de que pues no han podido atrapar al culpable su esposa en este caso le ofrece unas vacaciones un tipo de realidad virtual que te da las vacaciones que tanto ha soñado hay un problema desde el momento en que ella lo ofrece y es que dice que son esos deseos que uno tiene en su subconsciente esta realidad virtual básicamente va a utilizar esa información que nosotros usualmente no tenemos acceso a menos que sea a través de los sueños para crearle unas vacaciones Sara acepta al final cuando entra en esta realidad virtual es donde empiezan los problemas ya que Sara cae en un personaje masculino y que existe en el mismo mundo de ella es la misma época con la diferencia de que no está tan avanzado tecnológicamente en el caso de Sara ya hay autos inteligentes y que pueden volar mientras que en esto todavía tenemos los carros normales de manuales o pues lo más modernito que son los automáticos George tiene un problema también tiene un trauma y es que perdió a su esposa que curiosamente es igual a la esposa que tiene Sara en el mundo real y para terminar de hacerla fue asesinada por la misma persona que mató a todos los compañeros de Sara entonces como pueden ver acá a diferencia digamos las vacaciones que ella recibe es que en su versión George está más cerca de atrapar al asesino que en su versión de Sara todo viene ahí hasta que pues la compañía para la que trabaja George está creando cascos de realidad virtual y cuando él se los pone es cuando Sara despierta no sé si logré explicar eso ahí o sea cuando ella entra en realidad virtual despierta George cuando George se pone el casco despierta Sara y es aquí donde las cosas empiezan a complicarse para Sara porque empieza a tener esta discusión con su esposa diciéndole cuando yo soy George no recuerdo que soy Sara pero cuando soy Sara recuerdo absolutamente todo sobre George y ella le dice claro porque la vida de George está en tu cabeza son inventados no es real y empieza la disyuntiva de Sara de que es real soy realmente George pensando o viviendo o viviendo una realidad virtual de que tengo a mi esposa de vuelta porque les recuerden que George perdió a su esposa que es igual a la esposa actual de Sara que él pudo casi atrapar al asesino de su esposa mientras que Sara no ha podido capturar al asesino de no mentiras el asesino de los compañeros de departamento es atrapado entonces ella empieza a pensar que la vida de ella como Sara es irreal porque porque todo le sale bien tiene una esposa perfecta esposa que George no tiene atrapan al asesino cosa que con George no sucede y la misma Sara empieza a decir que todo es demasiado bueno para ser real y empieza a pensar que la vida como George es la vida real y no su vida real aquí no les voy a decir cuál es la decisión que toma Sara al final si quedarse como George quedarse como Sara pero nos da un poco como lo de Exhibit Peace el hecho de vivimos en un mundo en este caso en Exhibit Peace en pieza de exhibición él vive en un futuro donde hay un montón de tecnología un montón de avances que hacen la vida más fácil pero él añora irse a vivir al pasado donde mucha gente a veces dice antes todo era mejor claro antes cuando yo tenía 8 9 años con 100 colones me podía comprar una coca cola un gallo de salchichón y que tenía su repollito y mayonesa e incluso me podía comprar una galleta que con 10 colones me podía comprar 10 chicles porque cada chicle valía un colón tal vez alcanzaba para más cosas pero tampoco es que era el gran sueño entonces el pasado tampoco es que se vivía mejor tenía sus cosas pero el presente es el presente por otro lado también nos pone esta situación de que a veces no nos creemos que nos estén pasando cosas buenas porque cuando nos empiezan a pasar muchas cosas buenas seguidas yo he escuchado mucha gente decir ahorita me dan la patada ahorita me van a decir que he hecho mal algo una mala noticia algo va a suceder porque me están pasando demasiadas cosas buenas y eso no es normal porque tenemos que siempre pensar que somos el hombre araña que todo el tiempo le pasan cosas malas claro él vive bajo un guión que alguien escribe y que dice cómo le podemos joder más la vida a Peter Parker para generar más conflicto pero en la vida real no tiene por qué ser así no tenemos por qué sufrir todo el tiempo es cierto que hay situaciones donde a veces uno dice bueno ya es suficiente no ya basta de tantas enseñanzas ya sola de que me pase algo bueno también hay unos baches bastante complicados en algunas situaciones pero si nos empiezan a pasar cosas buenas no tenemos que pensar que algo malo va a pasar si nos están dando cosas buenas es porque algo estamos haciendo nosotros para ganarnos ese derecho a disfrutar lo bueno de la vida nos vemos el próximo martes